Pensionados de las Fuerzas Militares de Colombia realizan protestas en diferentes ciudades del país. Barranca Bermeja no fue la excepción y desde las oficinas de salud exigen al Gobierno Nacional que mejoren la prestación de los servicios a los que acceden uniformados, retirados y sus familias. Más que una protesta es como, digamos, una manifestación de ese inconformismo que tenemos al servicio de salud. Es un inconformismo que se lleva a nivel nacional, no solamente es en Barranca Bermeja. Hoy, 19 de junio, a nivel nacional, se están manifestando las cuatro fuerzas públicas. No tenemos con los especialistas y si nos dan la cita, nos dan la cita para los seis o ocho meses. Entonces, ya que hay seis o ocho meses ya uno se ha muerto. Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada se preparan para la primera marcha nacional que en el país se realizará, exigiendo garantías para los servicios de su salud y la de sus familias. En la protesta estamos convocando a todas las cuatro fuerzas. Cuando digo a las cuatro fuerzas es Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía. Nos estamos organizando, esto es a nivel nacional, el día 19 de julio del año de curso para demostrarle al Gobierno la inconformidad que tenemos, que nos respeten, que no nos hagan a un lado, que no nos tengan en el olvido. Especialmente en Barranca Bermeja, en este momento tenemos lo que tiene que ver con el servicio de salud de la Policía Nacional, están suspendidos los servicios de salud precisamente porque el 31 de mayo se terminó el presupuesto que había en el contrato, se terminó el contrato y se encuentran en licitación que va, esa licitación va hasta el 15 de julio y en todo este espacio del 31 de mayo al 15 de julio no tenemos servicio de salud con especialistas, no tenemos urgencia y situación que no tenemos derecho, ni los policías uniformados, ni el personal de retirado en uso o en retiro de enfermarse en la Ciudad Baja Carmeja y el Mandelena Medio. La jornada de protesta se realizó durante gran parte de la mañana, haciendo visible una situación que para ellos es una problemática cada vez más evidente en esta población de pensionados militares que desde las diferentes fuerzas en el país entregaron su vida en defensa de Colombia.